Si esos aplausos son para Jesús, hermanos Diga gloria a Dios Te damos gracia porque Señor estamos en esta vigésima cuarta noche predicando tu palabra Honrando tu santo y precioso nombre, Señor Gracias Señor porque sé que tú estás y seguirás estando con tu pueblo, con tu siervo En el nombre glorioso de Jesús Por eso Señor mi alma te alaba y te glorifica Señor Porque tú eres digno de gloria, digno de alabanza para la gloria de tu nombre Señor Estoy creyendo Padre que en esta noche vas a mover tu mano de poder Para la gloria y honra de tu nombre Señor Gracias Jesús, gracias Señor Diga gloria a Dios Cristo vive Santo es su nombre Levante sus manos al cielo Glorioso Dios Gracias Jesús No volveré a dejar tu gran amor 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 El有一ón de tu gran amor Jejuró en miel y dolor Y sin dolor lo herida Y se no lo herida El sol, sin ti la azar, y el alimento es mejor, sin ti el sol, no se puede vivir, sin ti el sol. Hacer que sea su hermano esta noche, salúdelo con la paz del Señor, y dígale no dejes de gran amor, porque es el único amor verdadero, salúdelo con la paz del Señor, gracias a Dios. No volveré a dejar tu gran amor. No volveré a dejar tu gran amor. No volveré a dejar tu gran amor, te curó el miedo y dolor, y saló tu herida. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, sin ti el sol, sin ti el sol, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, no se puede vivir. No volveré a dejar tu gran amor, sin ti el sol, no se puede vivir. el Espíritu oímos y leemos la palabra del Señor, hermanos, Isaías 57, verso 1, estamos leyendo en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor, pero es el justo y no hay quien piense en ellos, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en paz y descansará en su lecho todos los que anden delante de Dios, aleluya, ¿cuánto dicen amén? en el verso 8, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías, verso 15, porque así, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, así dice el Señor, oramos poderoso ramakaisi anamayas samayas, bendito y 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 bendito. bendito y 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 bendito Señor, proclamen y los corazones crean, Señor diciendo Jehová, Jehová es su nombre, Dios es su nombre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Santo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica Dios, mi alma te ensalza Señor, estoy creyendo Dios mío en el nombre glorioso de Jesús, que toda cadena, toda ligadura se corta en el nombre glorioso de Jesús, gracias Dios mío, porque yo sé que estás aquí Señor en estas 24 noches, tu poder será notorio en esta noche, se moverá Señor, tu Espíritu Santo, lo siento. Bendito sea el poder de Dios, santos sea el nombre del Señor, cuando dicen amén, tome su asiento hermano, Cristo vive, amén hermanos, amén hermanos, el digno es estar en la casa del Señor, Aleluya, levante sus manos y diga Gloria a Dios, Santo sea el nombre del Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso y grande al Señor. Gracias Jesús, gracias Señor, mi alma te alaba. Muchas, muchas congregaciones, muchas congregaciones, algunas llegaron hasta cambiar, yo no sé realmente cuando comenzó, pero algunos llegaron hasta cambiar el horario de los cultos que se realizan, se realizaban a la tarde, se realizaban a la tarde, al atardecer. Algunas iglesias, algunos la cambiaron a la mañana porque les más cómodo, escuché por ahí decir algunos, pero que en la noche andan muchos ladrones, otros los llevaron a la tarde, otros los llevaron al culto a la mañana. En unos de estos días, el Señor hablaba a mi corazón y me explicaba y recordaba la profecía o lo que el Espíritu de Dios le había hablado a una hermana de acá del ministerio respecto de los cultos porque este es el horario donde toda la gente, todas las personas desde las 20 y 30 hasta las 10 ocurren todas las cosas que el mundo puede presentar ladrones, orgías, compradores, panidosos y todos los encuentros ilícitos que pueden ocurrir de las 20 y 30 hasta las que nosotros estamos en este lugar. Hablo en el mundo, hablo en el mundo y salimos de este lugar cuando ya nadie está ni por las calles. Sabes, si lees la Biblia desde Génesis hasta el último libro del profeta Malaquías, va a encontrar de que no en cualquier horario se hacía el sacrificio para Jehová. Había un horario exclusivo para hacer el sacrificio para Jehová, no era cuando te levantaba en las mañanas, no, no era al mediodía ni a las 3 de la tarde, había un horario donde Dios exclusivamente le indicó el horario cuando tenía que hacer el sacrificio y presentarlo. Santo sea el nombre del Señor, santo sea el nombre del Señor. Y sabe que, mientras el atardecer se iba yendo, descendía Jehová sobre los cautos. Descendía para consumir, en el final del día presentaban a los cautos, aquellos hombres de Dios en ofrenda agradable a Jehová para limpieza de sus pecados corporales, Dios se manifestaba en la tarde, ponía sobre la encina, ahí levantaba o sobre las doce piedras como Dios le había ordenado y Él descendía y consumía los cautos con su presencia. Mi alma te alaba Jehová y a su nombre y a su gloria. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y Dios descendía a esa hora y levantaba y con fuego consumía el holocausto, con fuego, alabados en el nombre del Señor. Nuestro Dios es un Dios que contesta. No lo diga tan fuerte que me va a quemar. Nuestro Dios es un Dios que contesta. Santo sea el nombre del Señor. Y su fuego no quema como quema el fuego natural. Se lo siente, es fuerte y produce algo. Sigue Dios haciendo lo mismo en este tiempo que hacía en aquel tiempo. En aquel tiempo utilizaba como el fuego natural porque consumía todo. Hoy es un fuego, aunque era espiritual igual. Hoy es un fuego, no te consume, te quema. Pero la vez que lo siente, te va puliendo, te va purificando. Aleluya, te va haciendo decir cosas que antes no decía. Pronunciando su nombre que no te atrevía a pronunciar. Porque ese fuego lo que hace, santifica las vidas. Diga gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su gloria. Cristo vive. Santo sea el nombre del Señor. Y esto es lo que dice Dios. En su palabra. Glorioso sea Jesús. Está hablando ninguno puede ofrecer sacrificio. Y nadie puede ofrecer algo a Dios. Si no se reconoce que necesita de Dios. ¿Me está escuchando? Una persona que reconoce que necesita de Dios. Dios es una persona que se está acercando y reconociendo el señorío de alguien que es superior. Y todo el que reconoce el señorío de alguien que es superior. Hermanos, es humilde de corazón. Diga gloria a Dios. Y cualquiera que reconoce el señorío de Cristo. Y se acerca a Él. No será echado afuera. Si no será admitido por aquel. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Pues por eso está escrita esta palabra. Que dice pereza el justo. Y no hay quien piense en Él. Pero quiero decirte algo. Los hombres no piensan en el hombre justo. Pero hay alguien que piensa en el hombre justo. El único justo Dios. Dios va de los ejércitos. Diga gloria a Dios. Denle otro aplauso a Jesús. Santo sea el Cordero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pereza el justo y no hay quien piense en ello. Aleluya. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda. Que delante de la aflicción es quitado el justo. Mi alma te alaba, yo. En este capítulo 57 del libro del profeta Isaías. Isaías está determinado dos clases de personas. Las dos clases de personas de la cual Dios se agrada. Y de la cual Dios se apunta. Está aquella persona que es justa y padece en este mundo. Del piadoso que padece en este mundo. Es ojo que es visto por el Dios del cielo. Y es reconocido por el Dios del cielo. Y es auxiliado por el Dios del cielo. En cada situación que se le presente. Y es a la otra. El otro tipo de persona. De la cual es rebelde. Es con tu más. Y no le importa a Dios. Y con sus actitudes de rebeldía. Le ha dejado. Y Dios. Le ha desechado. Este dos tipos de personas. Una que agrada a Dios. Y el otro que es rebelde. Son aquellos. Que no importándole a Dios. Se fueron. Y utilizaron. Como los otros días. Mujer llorando. Arrastrándose. Por el dolor. De una enfermedad. Que la hacía a pedazo. Y que fueron al curandero. Al hechicero. Conociendo a Dios. Y se fueron. A practicar hechicería. A brujería. Y después al último. Vienen a buscar a Dios. Como si fuera. El último que le quedara. Pero igual. Siguen con su pensamiento. Y le dice el Señor. Vosotros que me dejaron. Hijo de la hechicera. Mire como lo trata Dios. Aquellos. Hijos de la hechicera. Generación de adulteros. Y fornicarios. Y no hablando. Exactamente. De lo que los hombres. De la tierra. Le llaman. Fornicación. ¿Por qué? Porque la iglesia católica. Únicamente apuntó. Al cuerpo humano. A la fornicación. Y al adulterio. Pero la Biblia. No habla de eso. Está hablando. De aquellos que se. Lanzaron. Atrás. La hechicería. Atrás. Del adulterio. Y la fornicación. Espiritual. Cambiándolo a Dios. Y cambiando a Dios. Hermanos míos. Por el diablo. Y honrándole al diablo. Y fornicando. Contra Dios. Cambiándolo a Dios. Con otro Dios. Que es el mismo diablo. Adulterando. Contra Dios. Yendo a favor del diablo. De eso está hablando. Y cualquiera de aquellos. Que comete. Este tipo de delito. Adelante de la presencia. Del Señor. Se transforma. En un hombre. Rebelde. Despreciado. Por Dios. Pero aunque el justo. Perezca. Aunque el pedadoso. No piense. Nadie en él. Jehová. Quitará la aflicción. De delante de ellos. Porque él es justo. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios. Mi alma te alabe. Gloria a Dios. Pero de esto contumaces. De esas personas. Que son rebeldes contra Dios. Dios no puede hacer nada contra ellos. Pues hermanos. Ellos mismos se justifican. En sus propias obras. Pero perecerán. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? ¿De quién crees que te habéis burlado? ¿Contra quién? Enseñaste. Tu boca. Y alargaste la lengua. ¿Contra quién crees que está tratando el hombre? Ya se me va a arreglar. Me es difícil. Pero vamos a intentarlo. ¿Contra quién crees? ¿Contra quién crees? Voy a volver a explicar. ¿Contra quién crees que te has burlado? ¿Contra quién crees que has ensanchado tu boca? ¿Ya has alargado tu lengua? Diciendo. ¿En vano es adorar a Dios? ¿En vano es alabar a Dios? Le decía el Señor por el profeta Isaías. Curlándote. Diciendo. ¿Para qué? Más yo te digo. ¿Contra quién crees que lo has hecho? Más. Hiciste otras cosas peores. Te subiste a los montes. Te fuiste a los escondistes. Buscaste las piedras lisas. En los altos. Y ahí escribiste. Y ahí te acostaste. Y ahí honraste. A Dioses paganos. Te fuiste por todos los lugares. Más yo te estaba viendo. Más ahora la palabra. No es la que está escrita. Es el Espíritu. Que te habla a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te vi. Muchas veces te has burlado de mí. Has ensanchado tu boca contra mí. Y tu lengua se estiró contra mí. Quejándote. Y muchas veces ha dicho. En mano de servir a Jehová. Dios. Y te fuiste a montaña. Te fuiste en peligración. Te fuiste guiado por cosas del mundo. Yo te vi. Y te acostaste con esas cosas. Y formicaste con esas cosas. Y adulteraste con esas cosas. Yo te vi. Dice el Señor. Y no tan solo. Llevaste la cama. Y la pusiste al lado. Y dormiste con ellos. Y trajiste el recuerdo de ellos. Y lo pusiste. En el umbral de tu casa. Afuera. Para que todos lo vieran. Y también adentro. En una repisa. ¿Y por qué? ¿Y por qué a ellos? Dice el Señor. ¿Y por qué no a mí? Santo sea el nombre del Señor. Este Dios maravilloso que tenemos. Que nos ha prometido. Que seremos rejuvenecidos como el águila. Nos habla cada noche en este lugar. Hablándonos. No, hermanos míos. De su ira. De continuo. De furor. Hacia nosotros. Sino recordándonos. Removiendonos. Pero alcanzando misericordia de Él. Porque este mensaje no es para condenar a nadie. Este mensaje es para recordar. Para que cada uno de nosotros. Nos demos cuenta. De que Él. Aleluya. En Él habita las misericordias. Y sus misericordias esta noche. Serán nuevas sobre nuestras vidas. El deseo de Jehová. No es quemarte. No destruirte. El deseo de Jehová. Es quitarte la aflicción. Alevados en el nombre de Jehová. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Y a su nombre. Y si como fuera poco. Algunos hasta colgaron. Esto es lo que me ayuda a mí. Algunos colgaron herradura. Digo por decir. Algunos trajeron una estampita del Papa. Y la pusieron tras la puerta. Así hermanos míos. Está escrito aquí. Vivo hermanos. Algunos llegan a la casa de los hermanos. Y encuentran que atrás de la puerta. Está el Papa. Y arriba. Está el nombre de la Virgen. Así dice el Señor. Porque a ellos. Y porque no a mí. Yo que te encontré. Llena de sangre. Sucia. Y abatida. Te lavé. Te limpié. Porque no a mí. Yo soy tu Hacedor. Yo soy tu Redentor. Diga gloria a Dios. Dios. Denle un aplauso a Jesús. Santo sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Más a las puertas. Has puesto tus recuerdos con ellos. Pero yo limpiaré. Dice el Señor. Todas estas cosas. Yo la limpiaré. Porque hay algunos. Que tienen que ser limpiados. Alabados sea Jehová. Mi mensaje es este. Dice el Señor. En la boca del profeta. Isaías le decía. Pereza injusto. ¿Sabe por qué? Tú me dejaste. Porque no querías perecer. Por la justicia. Hay muchos que no quieren perecer. Por la justicia. Entonces buscan su propia justicia. Pero no saben que es injusticia. Y lo que le espera. Es la muerte repentina. Pero benditos son aquellos. Que en justicia perecen. Y benditos son los piadosos. Aleluya. Que están abandonados. Pero quiero decirle. De parte de Jehová. Es su espíritu. Así dice el Señor. De delante de ellos. Será quitada. Toda aflicción. Alabados sea Jehová. Diga gloria a Dios. Y a su nombre. Y no tan solo. Que será quitada su aflicción. Sino que entrará en paz. Alabados sea el Señor. Santo es el nombre de Dios. Amén hermanos. Cristo vive. Porque así dijo el alto. El sublime. Verso 20. Mi alma te alaba Jehová. El que habita en la eternidad. Yo Jehová de los ejércitos. Y cuyo nombre es el Santo. Aleluya. Yo habito en las alturas. Y en la santidad. Y con el quebrantado. Y con el quebrantado. Aleluya. Y humilde de Espíritu. Así dice el alto. El sublime. El que tiene por nombre Santo. El eterno. Yo habito. En la altura. Y la santidad. Es glorioso eso. Diga gloria a Dios. Voy a volverlo a decir. Así dice el alto. El sublime. El eterno. El que tiene por nombre Santo. Yo habito en las alturas. Y en la santidad. Diga gloria a Dios. Y también habito. En los quebrantados. De corazón. Y de espíritu. Alabados. De Jehová. Mira que dicha tremenda. Dice yo habito. En los quebrantados. De espíritu. Aleluya. Y de corazón. Alabados. En el nombre de Jehová. Es inalcanzable. Nosotros. Llegar a la altura. Donde él está. Pero él dice que va a habitar en nosotros. En los quebrantados. De corazón. Y de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Mi alma te alaba Jehová. Bienaventurados los pobres de espíritus. En los quebrantados. Aleluya. Porque él va a hacer vivir el espíritu en ti. Bienaventurados los que son oprimidos. En espíritu. Porque él va a hacer vivir. En espíritu tu vida. Aleluya. Mi alma te alaba Jehová. Los humilde de corazón. Son aceptados por Dios. Son aceptados por Dios. Más los rebeldes. Hermanos míos. La rebeldía es parecido al que es atrevido. Aleluya. Una persona atrevido. Es la persona que se revela. La que dice. No necesito nada de ti. Soy igual a ti. Hermanos míos. Ese es un rebelde. El que dijo. No necesito de ti. Me valgo por mi propia fuerza. Por mi propio conocimiento. Esos son atrevidos. Rebeldes. Contumaces. Que no agradarán a Dios. Pero benditos son aquellos que dicen. Alabados el nombre de Jehová. Yo sin Dios no puedo vivir. Yo sin Cristo no puedo caminar. Yo necesito de Él. Alabados el nombre de Jehová. Diga gloria a Dios. Y a su nombre. Mi alma te alaba Jesús. Porque dice el Señor. Si cada uno de nosotros estas noches. Entendiéramos su palabra. Y entendemos su intención. Y el deseo del Señor. No contenderé contigo para siempre. Dice el Señor. ¿Por qué no contenderé contigo? Para siempre. Y para siempre me enojaré. Dice el Señor. Pero hay una condición. De quitar el enojo del Señor. Y no porque Él sea. Un enojón. Es porque nuestros actos. Provocan la ira de Dios. No contenderé contigo. Mi palabra. No es para contender contigo. Mi palabra. Es advertencia. Para el que la oye. Acuda al llamado. Que esa noche estoy haciendo. Que es mejor. Estar lejos de mí. O estar cerca de mí. Dice el Señor. Que es mejor. Pronunciar los nombres de los dioses. Pagano. O pronunciar el nombre. Que te he dado a conocer. Que tiene vida. Así dice Jesús. ¿Cómo haces para salir. De la aflicción el rebelde. Para salir de la aflicción el rebelde. Tiene que mentir. Tiene que engañar. Tiene que valerse por sí mismo. Tiene que esconderse. No es mejor. Practicar la justicia. Porque cuando te apriete la situación. El Señor quitará la aflicción. De delante de ti. Y será como nada. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi palabra. No es para contender. Para siempre contigo. Aleluya. Porque he decretado. Lo he dicho. Y lo he pronunciado. Por la boca de mi siervo. Que yo te voy a rejuvenecer. Como el águila. Pero primero. Aleluya. Hay cosas que tienes que dejar. Que están ahí remotas. Son de tiempo pasado. Pero yo las traigo otra vez al recuerdo. Para que las dejes. Para que renuncie. Para que te deshagas de ellas. Aleluya. Son las que te impiden llegar. A mi presencia. Lo que yo necesito. Son aquellos humildes. De corazón. Y quebrantados en espíritu. Y yo me glorificaré. Que digo. Yo viviré. Y habitaré. En esos corazones. Que les diga gloria a Dios. Y a su nombre. Cristo vive. Pero es el justo. Y no hay quien piense en ello. Los hombres no piensan en los justos. Los hombres los. Piensan en los justos. Pero de esta manera. Y dicen que. Tontos que son. Yo haría otras cosas. Yo me vengaría. Haría tal cosa. Aunque el hombre no piensa en el justo. Hay alguien que piensa en el justo. Hay alguien que piensa en el justo. Y no piensa cualquiera. Sino aquel. Aleluya. Que habita en lo alto. El sublime. El eterno. El santo. Alabado. Se yo va. Y a su nombre. Cristo vive. Santo sea el Cordero de Dios. Mi alma te alaba Jehová. Y no hay quien entienda. A los piadosos. Pero delante de ellos. Será quitada la aflicción. Cuando. Cuando sin saber. Aquel hombre llamado Eliseo. Estaba. En el pueblo de Israel. Y él estaba siendo usado. A favor del pueblo de Israel. Y profetizaba. En contra de los sirios. Del ejército de los sirios. Uno. Dieron aviso. Donde estaba. El profeta Eliseo. Para matarlo. Por los sirios. Y querían matarlo. Los sirios. Al profeta Eliseo. Y llegaron a la ciudad. Donde él estaba. Por la madrugada. Y sitiaron el lugar. Sitiaron el lugar. Del justo. El ejército de los sirios. Sitió el lugar. Donde estaba el justo. Aleluya. El piadoso. Alabado sea el nombre del Señor. Que para el mundo. Digo. Que para los. Sirio. Era una molestía. Era un problema. Para ellos. Era el enemigo. Más terrible. Que tenían. Pero para Jehová. Era justo. Y piadoso. Mi alma. Te alaba Jehová. Me está escuchando. Y por la mañana. Apareció la ciudad. Rodeada. Por un ejército. Innumerable. De sirios. Porque cuando salió Eliseo. Y vio. Y vio el siervo. Que tenía Eliseo. La cantidad de soldados. Que había. Digo. Los matarán. A todos. Estamos rodeados. No temas. Porque los justos. Nunca están solos. Los justos. No andan solos. Según dice la Biblia. Los ojos de Jehová. Están sobre los justos. En la tierra. Aleluya. Aunque él contempla. Toda la tierra. Pero los ojos. De Jehová. Están sobre los justos. Y no va a perecer. El justo. Aleluya. No tocará. Limpío. El justo. No le tocará. Ni tirará. La lanza. Contra él. Porque Dios. Ha dicho. No perecerá. El justo. Por la mano del impío. Si no más bien. El impío. Será quitado. Y el justo. Será llevado. A la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su gloria. Santo es el cordero de Dios. Amén. Amén. Y el Iseo le dijo a sus siervos. No temas. Son muchos más los que están con los otros. Que los que están con ellos. Son muchos más los que están con los justos. Que los que están con los impíos. Diga gloria a Dios. Porque es mejor. Aleluya. Adorar al altísimo. Adorar al que habita en la eternidad. Hermanos míos. Al santo. Al puro. Porque cuando estás en la aflicción. Él acude a tu llamado. Para libertarte. Y para ponerte sobre el enemigo. Diga amén. Y a su nombre. Y a su gloria. Santo sea el nombre del Señor. Que vive para siempre hermanos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Por eso Dios te llama. A todos los que estamos aquí esta noche. Sobre que lugar. Te contaminaste. Donde hiciste la cama con ellos. Y fregaste tu vida. Y yo te miraba. Dice el Señor. Y decía en mí. Cuando se dará vuelta. Y me mirará. Y me reconocerá. Y sabrás que yo te amé. Y que te amo. Mira acá. Maquía. Dice Mara Maiza. Dice el Señor. Si no entiendes. En el idioma que hablas. Entenderás. En mi espíritu. Tu espíritu. Tu espíritu. Dice el Señor. Se conmoverá. Mis ojos. Han visto. Lo que tú has hecho. Pero no temas. No contenderé contigo. Para siempre. Yo quitaré mi enojo. De sobre ti. Si te dignara. En mirarme. Y te humillaras. Delante. Masira. Maya. Orandina. Vaquía. Adelante de mí. Porque lo que mi siervo detuvo. Al principio. Antes de predicar. Lo desato ahora. Roma. Y jamás. Uy si vaya. Aquí a Baiza. Porque cuando digo. Yo vivifico en el espíritu. Lo vivifico. A lo que es tan triste. Lo vivificaré. A los quebrantado de corazón. Lo haré fuerte. Samara. Calla. Deja toda rebeldía. Deja lo que produce. A enojo. Mirad. Mis miserimaya. Siramaya. Samara. Kizumaya. Mesimaya. Samara. Mis misericordias son. Grandes. Deje todo hombre inigual. Su mal camino. Y su mal pensamiento. Y miren la recompensa del hombre justo. Y miren con quien. Se juntarán. Y quien se acercará a ti. Miren la recompensa. Del justo. Porque hay. Hay en mi. Dice el Señor. Y esto no es debilidad de hombre. Hay en mi. Un amor. Que parece que fuera débil. Porque yo me acerco al humilde. Porque yo me acerco al que se acerca de corazón quebrantado. Pero no es debilidad. Es amor. Yo siento su espíritu que está trabajando en los corazones. Siento su poder. Aleluya. Ando marayos. Sira. Masira. Camaya. Caminaré entre vosotros. Entraré en vosotros. Dios. No. Sea rebelde. A mi espíritu. Porque los que fueron rebelde. A mi espíritu. Me dejaron. Y dijeron. No necesito de ese espíritu. Me valgo. Con mi conocimiento. Y pecaron. Y fornicaron. Y adulteraron. Y fueron atrás a la hechicería. Y la brujería. No seáis. Rebelde. A mi espíritu. Dice. Señor. Yo necesito ser vivificado. Yo necesito. Ser. Fortalecido. Yo necesito de ese poder. Algunos. Creen que yo. Soy débil. Aunque parezca una debilidad. El que peque tanto. Y cuando me pronuncie. Y me invoque. Yo esté contigo. Mas no es debilidad. No es para burla. Porque aquellos se burlaron. Diciendo total. Peco y vuelvo. Y él me va a perdonar. No es debilidad. Es amor. Es misericordia. Y tampoco es como el hombre piensa. Ramaya. Como el hombre dice. Romaquías. No es así. A la basama. Ya. No es como el hombre piensa. Que por lástima. Que por pena. Yo te aceptaré. No. No es por eso. Es porque te amo. Es porque te amo. Y cuando alguien ama. No ama por pena. Ni ama por lástima. Como le quieras decir. Ama. Porque ama. Porque esa es mi esencia. Amaya. Rima. Y asoma. Haya. No contenderé contigo. No contenderé para siempre. Quitaré mi enojo. Aleluya. Porque mi deseo es habitar. En el corazón del quebrantado. Y vivificar. Al espíritu triste. Y darle vida. Santo es el nombre de Jehová. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Jehová. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Jehová. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Siga orando. Siga clamando. Glorioso Jehová. Sisa mara y sana caia. O randara masira manacaya. O si ramaya, si ramaya. Era si ramana manaya. Si ramana manaya. Si ramana manaya. No contristeis. No contristeis mi espíritu. No lo contristeis. No lo contristeis Leonardo. No lo contristeis mi espíritu. Porque mis ojos te han visto por donde anduviste. Y todo. Pero hoy vivificaré tu espíritu. Santo es la maya. Si ramana manacaya. 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 Levanten sus manos Levanten, levántenos Glorioso Dios, glorioso Dios Glorioso Dios Si Dios Alábele, alábele, alábele Alábele, alábele Alábele, alábele Ven alábarle Dios Siento el fuego del Espíritu Siento el fuego del Señor Siento el Espíritu de Dios Moviéndose Siento el fuego de Dios Levántese No habrá ninguno en esta casa Que no sea quebrantado esta noche No habrá ninguno que no sea quebrantado Amarraja 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 Camine Camine Aleluya Te alabará Maiza Te alabará Caiza Amarraja Venga Amarraja 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 Dios Amarraja Camine al altar del Señor Siento el fuego de Dios Apresure sus pasos, venga al altar del Señor, aleluya, no os quedéis, venid, aleluya, gloria a Dios, venga al altar, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante sus manos, aleluya, y siga buscando, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, aleluya, gloria a Dios, cantale, aleluya, al alto, aleluya, gloria a Dios, cantale, aleluya, gloria a Dios. Cantale, aleluya, cantale, aleluya, aquí está, aleluya, con nosotros, bendito, Dios, venga al altar, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo, aleluya, cantale, aleluya, gloria a Dios, santo, aleluya. Canta, aleluya, cantale, aleluya, el Señor, cantale, aleluya. Canta, aleluya, al alto, aleluya, santo, aleluya, Él está en ese lugar, aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Glorioso! ¡Cántale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cántale! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Te alabamos Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Del Altísimo el sublime ¡Aleluya! ¡Está con nosotros! ¡Cántale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Glorio a Dios! ¡Siento su presencia hermanos! Siento su presencia Su presencia está aquí hermanos Santifíquese 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 Aleluya Santifíquese Santifíquese Purifíquese Aleluya Gloria, gloria a Dios Santo Aleluya Glorioso es el Señor Que en esta noche Aleluya Está en medio nuestro Este Dios poderoso Aleluya Aleluya Canta Aleluya Gloria a Jesús Bendito sea Jehová nuestro Dios Si Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Cant Aleluya Cant Aleluya Aleluya Canta Aleluya Canta aleluya, Señor, en amor a tu misericordia, Padre, aleluya. Canta aleluya, cantare, el grito es el aleluya. Y en esta noche, aleluya, sentamos viento con poder y gloria, aleluya. Canta aleluya, cantare, el grito es el aleluya, cantare, el grito es el aleluya, aleluya, gloria a Dios. Canta aleluya, cantare, el grito es el aleluya, cantare, el grito es el aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios. Canta aleluya, cantare, el grito es el aleluya, cantare, el grito es el aleluya, gloria a Dios. ¡Ay, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios